La apertura de la estación Goya el pasado 4 de abril ha supuesto un importante revulsivo para el funcionamiento del tren de cercanías. Y es que los usuarios de este servicio se han multiplicado por dos en menos de un mes, aunque para lograr el objetivo de la intermodalidad falta poner en funcionamiento como prioridad el apeadero de Tenor Fleta y Monzalbarba. Y es que desde la apertura de la estación de Goya me han dicho que se ha multiplicado por dos. Es verdad que había poco uso, todos lo sabemos, pero por lo menos está claro que sí que se ha notado y se ha multiplicado por dos. Pero si se han fijado ha bajado mucha gente en Utebo, es decir, que empieza a moverse. Precisamente en el cercanías ha viajado esta mañana Juan Alberto Belloc hasta Casetas, donde ha anunciado que contarán con un nuevo tanque de tormentas que evitará inundaciones. El proyecto ya está redactado y valorado en un millón de euros. Iría desde la calle Polígono hasta las vías del tren y se aprovecharían estas obras para crear un carril bici. Todos los años cuando hay mucha agua se inunda y además va a permitir, aparte de recoger toda esa agua y hacer que el lado izquierdo de la avenida no se inunde, acercar al casetero a la estación. Además, Casetas cuenta desde el pasado mes de febrero con varios huertos sociales, una iniciativa que tiene ya más de un centenar de usuarios de nueve nacionalidades distintas. El coste de una parcela de 40 metros cuadrados son 70 euros anuales. Gracias. Gracias.